Y Esta base ya no se utiliza para nada verdad la vieja no Y hola no esté bien No quiero pues Hostia vaya ¿Pienes el sercito de dos estrellas? ¿El qué? ¿Dónde habéis dejado el portal para cogerlo? En la guerrería Que guapo Manuel eh, la foto es la que sales en Whatsapp Me la ha enviado a mi Se hace a su queca Porque tenéis muchas flechas aquí ¿Dónde está Yu? Tía en la otra base Yu sigue lejos Voy a por usted Yo voy a que le voy No sé cómo ha sido lo he vivido No lo sé niña Se estáis creando ¿Qué? Se estáis creando ¿Qué? No lo sé Estamos entrenando Vale Vale No hay No hay Y No hay No hay No hay Pero, Yu, ¿tú qué quieres? ¿Ir solo al pantano? O venirte a la montaña en grupo? Yo quiero equiparme como estáis vosotros equipaos para estar... ¡Pero iba volando, Leto! Sí, sí, estoy con lag ahora A ver, tú puedes usar mi equipo mejorado al 4 ¿Pero a ti te sobra? Claro, ayer me hice el de plata Y ese es igual La misma armadura Vale, voy a coger el portal, hay un portal aquí A ver, ¿dónde estás? Hostias Bienvenido A mi castillo Hostia, ¿pero eres Jon Snow? Soy Thor Sígame Te sigo Esto que es magia, ¿cómo has atravesado? Adelante Me está vacilando, atravesaste la pared Adelante Gracias Venga por aquí Espera, Manuel Un segundito Me está dando unos lagazos ¿Quieres ver mi habitación, ¿no? Aquí es normal O sea, de cámara, ¿no? De ordenador Unos lagazos de... No, lee los títulos y entra en las habitaciones Habitación de Dios Habitación del traidor Carlos Habitación... A ver, déjame ver Habitación de Jesucristo Espérate Habitación de traidor Carlos Aquí estaba el portal, ¿no? Ah, le habéis hecho un agujero de esto en el suro para que se mate, ¿no? No, no, todas las habitaciones tienen eso ¿Y para qué es esto? Nada, lo hizo el Héctor Bueno, mírate Mírate la mía Entra en la mía Y decide si quieres un balconcito interior o lo quieres tapado, ¿sabes? Y ya está No lo he tapado por palo Por si se quiere un balconcillo ¡Guau! ¡Qué bonito el lector! ¿Pero esto? ¿Esto es para hacer esto? Sí Exacto Ah, vale Habitación de Ayub Ah, hostia, esta es mía ¡Olé! ¿Qué? Una camada en medio que me gusta Ocupada Toma, se ha tejido Tengo que decir a Ayub ¡Está guapísima! Tienes las mejores vistas del casino Tiene las mejores vistas de todo el planeta Escucha, me encanta, me flipa Tienes razón para volver, ¿eh? Escucha, me habéis conquistado con esto De tal forma se iba a volver, pero vamos Me está cayendo la lágrima del ojo izquierdo La de Shanks, curladísima La de Shanks Espera, ahora voy Pero la cama está toda guapa, tío Es impresionante ¡Qué bonitas vistas! Valkyrias, es mi habitación fuera, porfa Gracias Dame la mano, Ayub ¿Dónde estás? Hostia, es que la alfombra es más fea No, no, no Ya tengo experiencia con esto Me la lío una vez ¡Ojo diacho! No ¡No! ¡O productivity! Soy inmortal Soy inmortal Qué cabrón Isma, has comido bien, ¿eh? Qué cabrón. Dios. Que cayó Neto y Ayun. Puto karma, iba empujando a Isma y me cayó también. ¿Dónde está Valkyria? Que la voy a tirar. Esta es la de Manuel, ¿no? Me ha colado, Ayun. La trampas. Vale. No, mira. ¿Y esta qué es? Habitación de Ismael y Katarina. ¿Quién es Katarina? Hostia, pero te lo has hecho de nieve, ¿no? ¿Vas a jugar? No, no. Si se compra el ordenador, sí, pero... Ah, que está guapa, Ayun. Sí, está... He visto que alzombra. Está moquetada. Ah, es moqueta esto, pensé que era nieve que se ha caído aquí dentro. No, es nieve, no. A mí te le dije lo mismo. Sí, a mí me dijo lo mismo. Cambia de color de alfombra, Isma. A ver. Tío, se ha pasado, es que mira qué casco de mierda tiene. A ver, Ismael. Me tengo que poner al día, macho. Es que este jugabombra ahí me flipa. ¿Y por qué tienes aquí un salmón? No, es que no. ¿Has visto la de Leto? ¿No? ¿Dónde está? ¿Me la he saltado o qué? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Tais? Sí. ¿Tú, pero qué te has hecho aquí Leto? Una suite. Ya sé, ya. Pero con esto, ¿no? Una suite de amor. Esto de anti-vértigo, ¿cómo se llama? Hostia, qué guapa. Pero esta es de los dos, ¿no? De Tais y tuya. Claro, mira. Joder. Es de buena calidad, ¿no, Ismael, esto? A ver. Es muy buena calidad, eh. Es corchopan, creo. Sí. Lo afirmo. Es de buena calidad. Grupolo Mónaco. Es de PVC. Ayub, la única forma de dormir que hay arriba es colocando estos braseros. ¿Qué? ¿Qué es eso? En lo que te da calor. Si no, la hoguera no llega desde abajo. Ah, estos. Sí. No tengo carbón. Vale. Está guapísima. Encima con una mesa aquí para comer. Bueno, siga. ¿Esto qué es? ¿Un armario? Un armario, sí. Más armario. Espera. A ver si es el brillo del... del portátil. No. Se ve a oscuras. Es que no se ve nada. A ver Ismael. Cuidado con la escalera, Yu. Que ha matado ya por lo menos 58 personas. Tengo que cambiarlas. Tengo que cambiarlas, pero me llevará a Alquiria. No. Oye, aquí hay Uber Booking. Tirarlo. Toma, toma el por culo. Esto es peligroso, ¿no? Ya está. ¿Qué? El Shaxx con el escudito ahí intentando cazar, ¿sabes? Ah, qué cabrón. Bueno, esto, Ayu. ¿Qué te parece? Pues me... Está muy bien currado, tío. Me mola. ¿Qué te parece este minibar? Te puedo servir unas copitas desde aquí. Sí, por favor. Me voy a sentar aquí. ¿Eh? Ahí. ¿Qué quiere? ¿Qué desea, señor? Hostias. Una hidromiel, por favor. Una hidromiel. Espera, espera. Ahí está. Eh... ¿Camarero? Dígame. Una hidromiel, por favor. Aquí la tiene. ¡Skoll! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Tú? Yo te puedo volver a ti. Necesito... 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 Te he robado el escudo. ¡Chank! Hostia, me has robado el escudo. Me has hecho una mesa y todo. Una silla. ¿Qué cabrón? ¿Tenía escudo o es el mío? Tú tienes el tuyo. ¡Maldito ladrón! ¿Te ha parado el escudo? Ha tardado en darse cuenta. Como que estaba mi bola. He dicho... ¡Hostia, mi tumba! Me quieren matar, que cabrón, eh. Pero... ¿Cómo puedo quitarte vida? Porque tengo que habilitar el PDP. Pero... Confío en ustedes. Cabrón. ¡Hola, hola! ¡Ya, ya, ya! ¡Coño! ¡Hola! ¡Hala! ¿Quién lo ha matado? ¿Quién se ha pasado? Tío, ayú. Tú, ayú. ¿Quién más? Pero vamos a ver si yo no... Vaya flechado. Si he empezado desde cero. No tengo absolutamente nada. Estoy completamente desnudo. Vaya flechado, tío. Ajá. Estoy completamente desnudo, tío. Siéntate en el trono, ayú. Vamos a adorarte. Voy. Vaya flechado, tío. ¿Por qué ríes? Bueno, nos hemos reunido aquí Para celebrar Mi regreso al trono Y Sanks, no estás invitado Valkyria ¿Quién toma acta? No un poco Por fin vuelves donde te fuiste Jefe Cabrón, hijo puta Hostias Estuve, no os puedo contar Estuve de una misión Y no os puedo contar Más detalles, ¿vale? Entonces mi plan es Volver a equiparme bien Conquistar un poquito estas zonas Y Y nada más Un poquito más, ¿no? Y esperar no volver a desaparecer nunca más De acuerdo, mi señor Sígame Estoy escuchándolo ¿Por qué estoy escuchándolo vos? Buena pregunta Ahora lo descubrirá Abra el segundo cofre Ahí tiene tres equipos de plata Tres piezas Hostia, ¿por qué tengo...? De hierro Ah, de hierro Espera, tengo ¿Dónde puedo dejar la armadura que tengo? Que es mala En el mismo cofre Vale Armadura Vale, entonces esto es malo Esto es malo Un poquito Hostias, pero esto está guapísimo, ¿no? Adelante, vista Increíble Increíble, mi espadita ¿Esto qué es? Lanza de corteza ancestral Pero tío ¿Qué os habéis hecho aquí? Lanza de corteza ancestral El arpón ¿Este sirve para algo? Para cazar serpientes Entonces no lo cojo, ¿no? No, eso no ¿Qué es esto? ¿Tienes algún arma buena? Sí Tengo la espada esta que me encanta Tengo esta, el arpón Espada de cobre Bronce Y este pedazo de arco, tío Está guapísimo ¿Por qué, Isma? ¿Por qué compartes mi hierro En esa cara? A ver Ya está Vale Vístete Ah, tengo que ¿Dónde me he visto? Armadura abajo No hay armadura abajo Ah, sí, 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 sí Nivel 4 Sí, sí, nada, nada Vale A ver Esto así Esto así Esto así El sombrero Es el sombrero de trabajo de Leto Es el casco de obra Este es tu casco de obra Exacto Cuando me pongo a construir voy con ese Te lo pones este También cuando libras, ¿no? Como dice Manuel Ayúd Dime ¿Cuándo tienes clases? ¿Hasta cuándo? ¿O qué esta semana? No, estoy libre ya Ahora tengo clases desde casa No, pero es si la Semana Santa ¿Cuándo comienza Paz 3? No lo sé No me acuerdo ¿Por qué? Para saberlo ¿Quieres quedar o qué? Sí, sí quiero Te sabes que te puedes venir a Guadalajara perfectamente Ha venido gente ¿Cuándo has de Alcana? Sí De Alcana sí podemos salir ya ¿Ah, sí? Sí, pero aquí no podéis entrar O sea, de forma legal Claro, claro, sí Que no haya polis es otra cosa Vale, pues ¿qué hacemos? Quiero... Sígueme, Ayúd Te sigo Yo vengo en 5 minutos que... Vale Me acompaño la puerta Sí, adiós Cuidado Adiós Hasta luego Nos vemos Nos vemos Muy bien Esto de aquí, señor Ayúd Es la cocina Como verá, está todo preparado ¿A qué cocinais los lobos que estoy escuchando? No Los lobos Los lobos Tú, vamos a hacernos una fotito aquí, ¿no? Chicos Venga Como antes Selfie Manuel, siéntate, para el selfie Selfie ¿Cómo lo haces, tío? Tear ¿Cómo? Sí Ah, sí No hace nada Tengo que estar de pie Así Ahí está Y no nos podemos sentar al revés En plan... Habría que darle la vuelta al banco Pero hay más sitios Venga Bueno Sigamos por aquí Las fermentadoras Nada nuevo Fermentadoras, vale Para hacer pociones Cortapiedra Esto para construir piedra Celeto Para eleto Exacto Y aquí Este es el faro Hostias Hostias Señado por el todopoderoso Albert Para qué sirve el faro Hostia, que tenemos barquitos abajo Mira, chaval El puerto Mediohacer Aquí Esta es la herrería Eso de ahí es una muralla ¿Qué? ¿Habéis hecho una muralla y todo? No La ha hecho él Todo esto lo ha hecho él Tío Absolutamente todo Valkyrie, a ver qué se ha dejado por aquí Coge todo lo que haya Esta tumba lleva aquí Me voy a llevar esto Coge todo, en serio Lleva esa tumba ahí 20 años ¿Por qué lleva aquí 20 años? No sé Pues sí, mira, me he equipado bastante Si la rompes, mejor ¿Y cómo se rompe? Cociendo todo No me hace falta más cosas Vaya Es que si no, me equipo y no He cogido un pico y he cogido La hacha este Qué buena, buena muralla Aquí no entra ni Dios Vamos a ver, arriba Una muralla Es impenetrable Hostias Hay una tumba por ahí Otra Yo quiero un poquito de juerga Ahora cuando me enseñáis todo esto Que sinceramente esto es impresionante Está guapísimo, tío Le tos la currado mazo, ¿no? Jo He echado de horas Dios, es que esto está Esta es la realidad Al final, ¿qué hicieron contigo? ¿Te dieron los 50 euros o...? Eh... Sí, más o menos ¿Cómo que más o menos? Más o menos Creo que están en Paypal O sea, todavía no los he reclamado O algo así Pero sí ¿Pero es un 50 o es menos? 48 Pero vamos, no sé Bien, bien Para el servidor, ¿no? Para... Para... Sí O sea, ¿cómo lo...? Sí, lo hago falta Mira Dios O sea, que este 27 Ya no hace falta pagarlos Me he quedado atascado Ah, no, el 27 no De todas formas Isma, tú me avisas, ¿no? Cuando haya que pagar Que yo no llevo... Sí, sí, pero vamos Queda un mes, todavía Vale, vale Isma Sí, bien Me he quedado atascado Hostia Tienes que... Saltado Espera, espera, espera Si se quita Manuel, mejor La verdad No pierdes, tío Bien, bien Dios Casi me muero Casi me muero Buenas vistas Seayup, siéntate Tremendo Joder Tremendo paisaje Como Azuqueca, tío Azuqueca De Azuqueca Igualito Igualito que Azuqueca A ver, aquí Aquí Por la mañana Podemos apuntar un poquito Así, ¿no? Hasta al peces 202 de daño Bueno Buah Qué duro estás Ya veis Esta es la mesa de trabajo De Leto, ¿no? Está ni de tocarla Efectivamente Esta grandísima herrería Aquí me siento Mientras te haces tus flechas Hostias Pero este está muy, muy, muy bien currado, tío Hay un montón de detalles, macho Guay, las que quedan Ahora estoy como intentando hacer rápido las partes rollo herrería, albañilería, la base común Y creo que solo falta ahora Y eso ¿Y eso? ¿Vive? Mira, mira mis nalgas ¿Cómo que tus nalgas? Mira cómo vibra tan nalda Tengo culazo El culo de Nicky, mi nalgas ¿Te gusta, Manuel? Mira, ahí está Es verdad, Ayu hay que hacerle la capa Ayu, ¿qué capa te gusta más de las dos que tenemos? A ver Es que la del lobo me encanta mazo, eh A mí me gusta más la otra, la verdad Es que yo quería la del lobo, ya la había visto una vez Pero Shanks ya tiene una como la del leto Hazme una del lobo Vale, perfecto Te acompaño Me vibra el culo, tío Que pedía la del lobo Piel de lobo Piel de lobo Y... No hago nada Ah, y... Plátano, ¿no? Pues sí Ah, sí, sí, sí Pedía plátano, sí, sí, sí Sí, sí, sí Hostias, es que... Voy al faro Voy a ver el faro Adelante Buah, al faro, hijo de puta ¿Qué pasa con el faro? Mira, mi hijo de puta Me ha tenido por el tamaño que tiene Me ha tenido mucho tiempo, eh Tú, Leto, si te lo propones y dices Lo hago Y da igual lo que cueste, lo haces, ¿no? Sí, sí, sí No sé por qué, pero sí ¿Cómo entró al faro? Por aquí Aún, aún está en obras Ah, y la señalización, Leto, de obra Es verdad Es verdad Es verdad, tío, he sido poco más Cercal Tremendo Tremendo Uy, tengo que cerrar aquí también Hostias ¿Y cómo accedes arriba del todo? Ah, por la escalera, esta Ahora verás la base de lejos cuando llegues de noche Hostia, es verdad Que ahora cuando recibe fuego Se jode No jodas ¿Cómo? Se jode la armadura No, no La chimenea Es la nueva actualización Ah, se jode la chimenea Sí, sí ¿Qué dices? Hostia, pues sí ¿Por qué? Ala Esto, esto está guapísimo, tío Esto está guapísimo Uy, Dios Qué puntería, Leto Saltamos, Ayub Hasta abajo podéis ser guapos si falláis Tremendo No ha muerto nadie No Esto como en el WoW, ¿no? Cuando lanzas ahí Con puntería Estos huercos se quedan aquí, fijos No se van a ninguna parte Imagínate esta zona por una pelea ¿Cómo que fue una pelea? Sí, como los espartanos, ¿no? La pelea esa de los Los 300 La segunda No la veis Pero que está saltando de barco en barco y ¡pam! No, no la has visto Míratela, esa sí Es una pelea de barcos Está guapísima Por aquí hay un Por aquí hay un Que he visto de ahí casi 300 Eso sí Es esta chula, esa sí Es esta chula, esa sí ¿Hay más que por ver, Isma? Sí Queda algo Uff, aunque hay un montón Queda la granja Por aquí ¿No ha visto la granjita? No, yo no Yo pensaba que como preguntaba a uno de los lobitos Digo, a lo mejor se lo habéis dicho Sin miedo No Sin miedo Oh, qué bonito Qué adorables, eh Qué adorables Acariciar No, no, no acaricie ¿Cómo que no? Es que te siguen Pues que me siguen Ola, ahora te van a seguir todos, cabrón Bien Irene Mira qué adorable Oh, qué... Hostia, es chiquitín, eh No Solo quería hacerme como Irene, pero no me sale Joder, Ayu, aquí has liado Aquí has liado Aquí has liado, Ayu Hola No Bueno, chicos, ha sido un placer No, 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 no ¡Error, terror, terror! Que es un perk al meterlo Ostia Esto... 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 Aléjate Ayu. Aléjate Ray Si, tío ¿Me echéis de menos? Hostia, que no abierto la puerta Mira, aquí hay un Nada, aquí me quedo Mira, querrito chiquitito, novito chiquitito ¿Podemos usar estos lobos para pelear? Sí, sí A ver, espera, espera, espera Mierda, se fue a uno No A ver Ahora A ver, Isma, ¿qué más? ¡Hostias! ¿Qué pasa? Se han escapado dos Aquí hay uno Que pesados, tío Ahora entiendo por lo de No les llames Es una liada a veces Sí, sí ¿Qué pasa aquí? Hay mucha carne, ¿por qué hay mucha carne aquí? ¿Estos de cerdos o algo? Ya han muerto ¿Qué le pasa a los cerdos? Porque son los que tienen que quedar tres Yo no veo ninguno Yo no veo ninguno Hay tres, hay uno aquí ¡Hola! Los han reventado ¡Hostia! Este no le... ¡Ah, y fueron los lobos! ¿Los lobos? ¿Los lobos? ¿Los lobos? ¿No? ¿Y cómo han pasado? Yo creo que fueron los lobos ¿Pero cómo han pasado? ¿Los lobos? A lo mejor son las avispas, ¿no? No, no, no Nunca hemos tenido problemas de avispas ¿Qué ha pasado? ¿Han desaparecido el cerdo? La carne la tiene... La carne la tiene... Ayud Ayud, dale la carne a los lobos Sí Voy ¿Se ponen felices o qué? Sí Se ponen a follar Vamos a ver si... No puedes usar carne cruda con lobo, me dice No la quieren, ¿eh? Tíraselas en el suelo ¿Ah, sí? O sea, a no ser que ahora hayan puesto a los lobos Esos lobos exquisitos no creo Ah, sí, se lo están comiendo Sí, 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 se lo comen, se lo comen Vale ¿Esto es zanahoria? ¿Qué es esto? No, nabos ¿Son nabos, no? Sí Sí ¿Y quién cuida esto? Manuel ¡Ja! Yo Yo lo destruyo He visto que mal ha plantado, Manuel ¿Qué mal? ¿No ves que hay unos amarillos? Sí, hay algunos que están amarillos ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Eso es tan poder... nabos? Necesita más espacio para crecer, me pone Fatal, fatal, eh, Manuel Tú de agricultor Es que el Eto no me expandió en la granja Se lo dije varias veces y no lo hizo Siempre la culpa es del jefe Siempre El señor es tan malo Con culpes de la vaca ¿Hay lag, no? Sí Y aquí tenemos Hostia, Shanks, déjame probar una cosa ¿Tienes el arpón ahí? No Ah, ¿podemos probar la catapulta con... 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 Con esa pasarela que hay allí De los... de los salmones ¿Cómo que no son los salmones? Ah, esa, sí, ¿por qué no? No sé si funcionará solo una escalera Pero podemos probar Porque como funcione te vas a la mierda, para arriba Vale, voy a buscar el gancho Ustedes vayan creando la... la catapulta ¿Qué hacen salmones ahí? ¿Dónde? Ah Ya aparecen aún Hostia, están muy cerca de la base Podríamos domesticarlos, ¿no? Sí La entrada está justo al lado Si, pero no tenemos... Atacó a uno y que entre aquí No, no, no Hay un huevo de moras del pantano para ellos Mira, mira ¿Cómo no se da un mesquilla? ¿Cuándo les comía? Ya, pero ¿cuál es? Debe ser la... Debe ser la... Claude Berries Y la... ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo El lino ese Ah Si hay que darle vallas blancas Yo creo que también comen vallas blancas Porque ve que ningún otro nos lo ha pedido Está matado Creo que busca Ah, no ¿Por qué? Vale, ya tengo el gancho Qué cabrón Como que lo sabe, ¿no? Ven ahí Hola, yo Talba ahí Ah, el salmón ¡No! Se ha murido, tío A la mierda ¿Se ha murido? Los dos se han muerto No quiere entrar el hijoputa Está de molón Ven Venga Qué buenas vistas, eh Desde mi habitación Tengo uno No, se va Hay que cerrar con muro también ¿Cuánto es? ¿Cómo lo hacemos? Hay que traer una mesa Y algo de piedra Ya A ver Vamos a ver Dime qué pide Que no tengo el martillo, porfa Y lo pillo Que estoy ahí ¿Qué pide? Ah Espera, a ver Eran cuatro de piedra Dos de hierro Y diez de madera Exacto Bueno, lo intenta llevarlo hasta el final Si podemos crear aquí una pared Los podemos encerrar Me mataron Me mataron Si podemos crear ahí una pared Lo podemos encerrar ya Ya vengo con Ya vengo con la mesa de piedra Dios, sal de aquí Voy a llevar las vallas esas Para que coman Vaya lío, chaval ¿Cómo? Por aquí, ¿no? Vaya lagazo también me está dando Ya no juego ¿No quieres jugar? No, no, no Que me enfadé Porque me mataron Entonces ya no juego ¿Y eso? ¿A quién te suena, yo? A Carlos A Carlos Correcto Ektir, está en mi casa Y tú estás Y tú estás vacilando Pues llora, pues Llora, pues A ver, ¿dónde está? Mi tumba ¿Ya pusiste en la mesa? No Me falta Mierda Me faltan 10 de madera Para la mesa de trabajo La mesa de trabajo La mesa de trabajo normal Si no, no puedo meter la otra Qué cagada ¿Alguien puede entrar a la madera? Eh... Creo que yo, ¿no? Si Si no, ahora vengo de vuelta A ver si consigo distraer Ven aquí Salmón ¿Ya tienes 10 de madera? ¿Quién? Si tenéis 10 de madera por ahí Os los cojo Estoy talando árboles Ah, vale Vale Talá más rápido, talá Hay gente que quiere jugar con nosotros Me escriben por YouTube, tío Pues diles que no Que os follen Tengo Hola Qué mal hablado, eh Desde que me he ido, Manuel Eres un mal hablado Tengo a uno dominadísimo ¿Tengo a uno dominadísimo? ¿Tengo a una mesa de trabajo? Yo no Vale Tengo 26 de madera Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde queréis poner la mesa de trabajo? Dáselo al leto La madera O aquí Construye una cerca de lanzada Una cerca, dice Rápido Toma, leto Toma, leto Pierda, que viene Me come Hola, Loks Hay mis cosas Loks Loks, vuelve Viene por aquí corriendo Cuidado Esquivada, esquivada Tenemos uno Casi Este no sale Casi Pierda Ahora no falta la piedra Es que soy una máquina Mierda Bueno, las mesas están Vale, falta la piedra ¿Cuánto es de piedra? Un muro 6 O sea que habría que traer unos 20 o 30 ¿Qué le pasa? Ah, se está hundiendo, ¿no? Eh, ¿ahí puedes traer la piedra? Eh Está en el cofre ¿Y si talo aquí no sale piedra? No, no, no Coge la mejor del cofre Creo que tarda menos ¿Cuánto piedra hace falta? Eh, 10 30, 30 O 40 30 Aquí hay piedra que han roto los Loks Pero hay 40 40, no 5 Vaya hostias Tranqui, yo estoy Estoy Bajando al almacén ¿Qué es fúrcula? ¿Fúrcula? Sí Este hueso milenario Recuerda a la ubicación de cintas de casa Aquí debe Para gustar plata, eh Ah 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 ¿Tenéis piedra o voy por ahí ya? Es que me está siguiendo aquí un salmón Alex, apaga la luz Ah, vale Entonces Joder, macho Pero es que el esquivado Hacia atrás Ola, que se está cargando Ni idea Joder No, no, no ¿A dónde vas? A ver, tenemos que agarrar las puestas paredes El problema no es meterlos Porque con el gancho los mete fácil El problema principal es No, Olinz, no Pues ya está Se han cargado también Todo esto ¿Qué falta, Loto? ¿Se ha cargado una pared? No, se han cargado la La mesa Las mesas de trabajo Ah, vale Ponas arriba en el 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 No te sé Que está encapando Porque hay un cerdo afuera No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Es que está bueno Condenado Ah, el helado está bueno Condenado Está bueno, sí Lo que faltaba Ahí, Goblin ¿Qué falta, tío? Goblins Joder Goblins Siguen estando chetados ¿Tengo? Mmm, hey Eh, sí Eh, me parece que sí Tengo que ver porque me da lagazos ¿A vosotros os da lagazos de cámara? Sí Ah, vale Entonces no es culpa Vale, vale Mora de pantano Esto se come Sí Leto, agarra tus cosas Yo lo distraigo A ver A ver ¿Qué falta, coño? Eh ¿Qué falta? Pues No sé Piedra Voy a por piedra No es que al final No me voy a... Piedra, falta Aquí Hay piedra Mira Tengo 11 piedra Voy a por más Vale Leto ¿Qué falta? Nada Falta que traigan más animales Ah, vale Vamos a por ellos Sisma Voy ¿Se están pegando estos dos? Sí, tío Vamos Vale Vale, hay un salmón dentro Lo tiene alguien de vosotros Ah, Shanks No lo lleves ahí Al muro del castillo Si no lo va a reventar Ah, por aquí Sí Ahí mismo Ahí se va a calmar, ¿no? O va a reventar la base El cabrón ¿Qué cabrón? No, Mr. Rob Hostia, pero la habéis puesto muy pronto, ¿no? Ya va bien Que la parta No, no Tiene que entrar Joder, me ha comido Claro, solo hay uno Le entro Falta otro Ahora las mesas las tenéis Solo es petar el muro Y volverlo a poner Petar el muro Petar el muro Cabrones Ya puse Quitar el muro Sí Qué ganas tenías de piedra, ¿eh, Leto? De que llegues Se nota que has cogido Ya ves ¿Qué? 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 ¿Perdón? Leto ama la piedra, tío ¿Qué? ¿Cómo se nota que tenías muchísimas ganas de piedra? Thanks, llama al puto ¿Se ha ido, Thais? Ya no ha jugado Sí, ya se ha ido A su casita Pero... No te sigue, ¿eh, Manuel? Pero estaba ella contigo, ahí O sea, vivía contigo Sí, ahí con Robly, ayuda, ayuda Vivíamos antes No me jodas Lo que pasa es que ahora... Está viviendo con él Y nos estamos viendo a veces Dios Joder Qué liadas, tío Mazo ¡No! ¿Qué dices? Jajaja Corre Esto es difícil, ¿eh? Es muy difícil Jajaja Te ponme la ropa Bueno, yo me voy a comer mi heladito y voy a ver el caos No me jodas ¿En serio? ¿Te vas a salir en mitad de esto? No, nada Necesito comer mi heladito, te lo estoy derritiendo Bueno, venga, comételo Gracias Te dejo ¡No! Ayú, corre Corre Pero esto es de donde han salido Este es increíble, ¿sólo? ¿Solamente me siguen a mí o qué? No, a mí también Leto, ¿dónde estás? Buah, liando a un caluto Tío Qué liada, vengo ¿Qué está pasando? Dos goblins Un salmón Un salmón Un salmón Un caluto Un salmón Buf J... Vaya, hostias Qué ropa Te he visto, te he visto Vi Venga ¿Aquí no viene, eh? ¿O qué? No, no es tonto. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¡Qué rico! Tú, por cierto, ¿qué tal el gato ese nuevo que tienes? ¡Ven! ¡Ven! ¿Eh, Isma? ¡Ven! 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 No, vaya hostia, me ha dado. No te creo. ¿Qué hacen Goblin Centro? ¡No! ¡Van reventando todo a la granja! Vaya hostias que pegan, eh. Que salió pardisimo. ¡Sobreviviré! Ya se ha cansado de seguirme, de lo pesado que soy. A ver si se hace de día porque no veo un carajo. Oye tío, ¿cuándo se van a ir estos hijos de la rap? Algún día. Os tengo que contar tío, lo que me ha pasado en clase. ¿Qué? Me han sorprendido todas. Hostia. ¿Sí? ¿En serio? No, no, estoy de coñado. Pero cuesta, cuesta tío. Has aprobado una al menos. Sí, 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 sí. ¿Dos? No, que he aprobado todas. ¿Has aprobado todas? Lo que pasa, sí. Lo que pasa es que tengo que ir a mejorar la nota. No sé que no. Joder, lo que había subtenido. Con cinco tío, es como subpensado. Te ha dejado temblando. Ah sí, inglés sí que está subpensado. Esa no importa. Esa es la de menos. ¿La profesora hoy me ha dicho tu leto y ese arco? Eh... ¿La profesora te ha dicho eso? Plata. ¿La profesora te ha dicho tu leto y ese arco? Sí. ¿Me ha dicho eso a tu lado? ¡Wow! ¡Dios! ¡Este goblin doy una estrella! Lo odio en toda mi alma. ¡Dale un besito a Dios! ¡DUK! 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 U��! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! le voy a matar por como échate para atrás manuel le he matado que grande eres tigayu tu le creas en serio se le pega un arcazo ya ya como que ya ya a ver si he conseguido meter ya el puto salmón no mates al salmón no no lo mates déjame déjame coger mi ropa hostia monquito monquito no jodas monquito que faltaba pero que esto es que les pasa que de repente empiezan a pegar un sprint dios no hay uno no 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 calla 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 no 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 está ahí está ahí arriba donde lo ha puesto leto creo ah vale grande el otro pues ven salmón venga entra de una maldita vez entra hostia joder macho joder es que entra uno y el otro no me han dejado cuatro de vida no sé cómo ven hacia aquí ayub no 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 es espera 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 ven hacia aquí es que este este así no ven ven misma que te van a ver a ti es que no quiere entra en aaa es que claro vale creo que tenemos que entrar todos y luego salir uno venga vamos ven salmón ven salmón vamos vamos ven salmón ven salmón vamos salmón vamos vamos vale ayuda aguantalo vale vale vamos salmón tengo que subir por aquí vamos pongan el muro pongan el muro pongan el muro estoy corriendo estoy corriendo como puedo por donde subido isma estoy poniendo el muro de Donald Trump Si Vas a dejar a Manuela aquí Cómo que missing requirement Cómo que missing requirement Ah, aquí, aquí, un segundo Viene el otro eh, viene el otro solo Dios, es que no llega a la mesa tío Llega muy chulo Pero por qué no lo ha puesto Lo he puesto, más o menos Lo he puesto, más o menos Espera, espera, espera ¿Qué? No, no, no pares, ¿qué hace? ¿Por dónde salimos? Que no, por ahí no Por la pared ¿Qué pared? Esta, you Quiero verte Ah, hostia, pero que fácil ha sido Manuel? Estoy Estoy reparando la pared Pero no puedo Hay que sacarte de aquí Es que lo... Reparo, reparo Bueno, este sí que lo podemos matar, ¿no? Es más, arreglar la pared y ponla bien Sí, sí, está Sí, sí, está Esto lo podemos matar Si podéis, claro 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 Cojones Claro, cojones A ver, no Todavía no me sé su... A ver, ¿qué hace? Uno Tómalo, Leto Tómalo, Leto Dicen que soñar es gratis Dicen que soñar es gratis Sí, por suerte Sí, por suerte Sí, arriba, eh Tómalo Isma, no vengas aquí otra vez, eh Sí, cabrón Por un milímetro Es que no me siento como... Como tú, tío Me envuelvo más... Tranquilo Yo la fue Me envuelvo más despacio, tío Es que no me siento como... Me envuelvo más despacio, tío Me envuelvo más despacio, tío No Esquiva Uff Cinco de vida Vosotros de pequeños Vosotros de pequeños Cuando os ponían Cuando os ponían Zabatillas nuevas ¿No os sentíais ligeros? Sí, tío Con Geomax Como... Tenía la escuda arriba No, ¿sabes quién está arriba? Dios España España ¿Y ese árbol? ¿Cómo se mueven los árboles, tío? Esto es nuevo, ¿no? En el parche este Antes no se movían así los árboles Mira, el que está justo detrás ¿Has visto cómo se tuerce? Yo creo que así se movían, eh ¿Así tanto? Yo creo que sí Manuel, ¿te cojo prestado el arco? ¿Si quieres? ¿Sí? No, me lo creo Si es prestado, sí Tenemos 60 de plata para ti, Alu ¿Qué estás? Esto es mío ¿Qué haces ahí? No te... no... no salta Para romperlo Para matarte No puede No puede ¿Por qué no? ¡Olé! 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 Sí, ahora, mira ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Me hace gracia del nombre de Esta la vas a cocinar a you Pero vamos Carne deluxe Es que antes se decía deluxe como decir de lujo, ¿no? O de locos No, de locos De locos De locos De locos Oye, estos no salen de aquí, eh ¿Y el otro? El otro se fue para allá, ¿no? ¿No? ¿Qué dices? ¿Cómo va a desaparecer? No, no, yo no he dicho desaparecer He dicho que se ha ido para allá Ah, vale No lo veo ¿Ha desaparecido? No, tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Qué nube ha desaparecido? ¿Qué? ¿Cómo va a desaparecer? ¿Es un bujo o qué? Sí, desapareció Joder, de verdad O es ese, igual es ese que está ahí fuera Pero, ¿cómo puede salir? No puede salir, ¿no? El único que había Pues, joder, ahora para meterlo Dios, de verdad Quiero pegar a un tío Este ha llevado por 28% Bueno, de verdad, podemos dominar este Y... Sí, así no cuesta tanto, ¿no? Claro ¿Qué le has tirado? Eh... Vaya de esas Ah, yo tengo 41 Pa' ti Ah, tíralas Las he tirado, las he tirado Las he tirado Está pegando... Está rompiendo eso, Isma F*** Hay que alejarse Hay que alejarse Hay que alejarse, sí Hay una avispa ¿Tú crees que le voy a matarte una hostia? ¡Tú crees que le voy a matar una hostia! ¡Tú crees que le voy a matar una hostia! Te has matado Te has matado No la tengo que terminar, Manuel. ¿Cuál? Esa. ¿El puño de la estrella del norte? Si. Es un clásico. Pero un clásico muy poco conocido. Ayer me vi las películas y eran buenas. Tiririri. Oye, estoy empezando a tener un poco... Estoy un poco ya harto de estos lobos, eh. ¿Cuál es el objetivo de tener lobos ahí? ¿Tenerlos y ya está? ¿O lo queréis para algo? ¿O se puede hacer? Pueden atacar. ¿Una camada de lobos de estas puede limpiar un mapa? Que tú limpiarías a lo mejor en una hora en... ¿Cinco minutos? ¿En serio? Si, si, si. ¿Y si son de dos estrellas aún más? Entonces, la granjada que hay ahí de estos... De los goblins... ¿Qué, qué? La aldea esta de los goblins que hay por ahí. ¿Qué pasa? Se va a la mierda. Si, si nos llevamos los lobos para allá... Se van a la mierda. Vamos, quiero verlo. Pero de una, eh. A ver, a ver. Lo malo es que ya no hay... Ya no hay base. Ya han sido aniquilados. Ah, ¿sí? Hostias. De perdida, tío. Los goblins esos que iban de chulos, ¿no? Ya están... Claro, tío. Muertísimos. ¿Y quién los ha matado? Los lobos. Buah, esti... Increíble, tío. Eh, no sabía cómo salir por aquí, Isma. Me daba toda la vuelta. Vale, vale, vale. A ver, es que te faltaba esto... La capa, tu casco, me lo ibas a dar. Eh... ¿Qué era para capa? La piel de lobo. Y una polla aquí también. Joder, Manuel. Dios. Pero este que le ha pasado? Antes de irme... Es tontito el chico. No. ¿Mañana va a jugar Thais? O... No llega... No lo sé. Si se viene, sí. ¿Y si no? ¿No tiene ella Discord? ¿No puede jugar desde su casa? No, porque me pico al portátil. No tiene ordenador. Ah... Pues nada, Efe. Ay, Ayub. Efe en el chat. A ver, Ayub, vente. Voy. A ver qué te puedes hacer. ¿Dónde estás? En la herrería. Tenemos que conseguirte un escudo. Eh, Manuel. ¿Dónde está la herrería? Aquí, ven. Voy. Suena a troll. Ah, aquí. Muchas gracias, Manuel. Muy amable. De nada. ¿Has visto cómo se vinculó a Manuel? Mira. Me encanta, tío. Mira, Manuel. ¿Qué? Tiene mi culo. ¿Por qué? Pero cómo se lo ve. Ayub. Voy. Te la robo. Te la robo. ¿Quién? ¡No, Manuelito! Confiaba en ti. No te he cogido el arco. Te he quedado en mi mierda. Yo no te cogí el arco. Hijo de la gran. Leto, que tienes en tu inventario. Ahora si Leto se desconecta, me quedo sin capa. Para siempre. A ver, Ayub. ¿Dónde estás? Gracias, Leto. Ven aquí abajo, Ayub. Uy. No sé si tienes todas las armas disponibles, pero... ¿Dónde estás? ¿Abajo? Sí. Ah, aquí. Sí. ¿Qué armas ves? De hierro. O sea, de... De hierro. De plata. Es que creo que no puedo plata por si no lo he cogido todavía. ¿No has cogido plata? No. A ver, toma. Ahora sí, voy a ver. Tengo espada de plata... ¿Para hacer? Escudo de plata. Vente, vamos a hacer el arco. Y... Algo más. Lo que tú quieras. Arco y... A ver, no sé. ¿El escudo puede ser? El escudo ese te lo conseguimos matando a serpiente, mejor. Vale. Pues la espada. Me gustan las espadas. La espada es mucho mejor que la mía. La espada quieres. Pues... A ver, sí. Eh... Inman. Dime. ¿Sabes cuántas horas le queda a Ludwig por el stream? Ah, que sigue. ¿Sabes que llevaba dos días, no? Sí. ¿Qué es ese? A un le quedan 45 horas. Qué palazo, tío. Un tío que lleva en streaming tres días, creo. ¿Qué dices? ¿En serio? Una semana y... tres días. Joder. Joder. Lo que pasa es que duerme, cuando duerme, sus compañeros le ponen videos mientras él está de fondo durmiendo. Joder. Joder. Vídeos de... de gente que le dona ahí. Ayer puse la película de Digimon. ¿Cómo no se le cae el puto internet? Ni nada. Si eres un streamer con tanto dinero, te pagas una buena internet No jodas, y el monton de dinero que haya dado con esta mierda Ayub Dime Para extender el streaming, cada vez que alguien se suscribe, él añade 10 segundos al tiempo en que dura el streaming Ah, hostias, entonces nunca va a terminar, cuanta más gente se apunte Sí, pero son 10 segundos 10 segundos por cada vez que alguien se suscribe, 10 Imagínate la cantidad por 10 segundos Y quiero ser rico así también, joder Son 5 dólares cada suscripción De eso él gana seguramente como 3, 3 y medio Imagínate la cantidad por 10 segundos y el streaming lleva 2 semanas y media creo Te da envidia No, no, simplemente me parece una chava Es una cantidad de dinero enorme Ya, ya No, no Eso está ganando también Te lo jodido que haces esto por 2 semanas Pues hazlo Pues hazlo Hazlo pues Tengo trabajo Ya, bueno Pues ese no tiene trabajo, por eso está ahí Ya, ya, ya Ya recuperaste tu capa, ¿ahí? Eh, no Claro Ah, vale, vale Me tienes que dar tu arco, Manuel Uff, llega y te mato No, no me arco Hoy me he comprado, ya te como Igual que va a ganar Ah, sí Sí, sí Sí, ayer Tenía ganas, llevo 5 meses y ya te como Más de un año, creo ¿Te acuerdas los que nos pillamos en el chino, Isma? Sí, tío, hace 20 años Los, los, los picantes esos Sí Uff Está mal, ¿eh? Muy picante Eh, ayúd ¿Qué? Estoy detrás de ti Tira esto Tiene, tiene hasta esto Ah, leto, leto, leto Leto, leto ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿La catapulta? Sí ¿Quién es el alpol? Yo sí Come on, leto No penses demasiado, 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 demasiado Dime Dime ¿Habilita el daño? No Porfa, porfa Porfa, porfa Eh, Isma, ¿tú tienes el otro arpón? No Leto, ¿tú tienes el otro arpón? Eh, no He visto un vídeo de cómo es ese gente con dos arpones y es súper gracioso A ver, si es gracioso me habilito eso, si no, no Ok, cuéntame Si es gracioso, sí Si Ah, ya sé, tenemos que matar el tercer boss para you Es verdad Es difícil Eh, no En verdad no Yo habilita el daño No piensas demasiado No piensas demasiado Venga, lo voy a hacer para que estés feliz Recibe daño de otro... no me deja Ahora sí Ok Ahora corre hacia el otro lado Vale Ahora salta Espera, espera ¿Qué? ¿Qué has de pegado? A ver, ponte por acá Ponte aquí, Ayo Aquí adentro Espera Vale Ahora salta Cuando no digas Vale, vale, ya entendí más o menos cuál es el límite Espera Vale Vale Ya me has dado Salta ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cabrón, eh? ¿Qué habrá hecho el cabrón? Mira hasta dónde llegó Hostia ¿Dónde ha llegado? Shanks Mira, Shanks Tengo un juguete para ti allí Está guapísimo ¿Qué? Hazle lo mismo aquí Ahí ¿Tú lo has visto Leto? ¿Funcionaría? No No lo he visto Creo que no Vamos a probarlo Vamos a probarlo Lo probamos ¿Ayú? Que fácil Dime Eh, recoge tus cosas A ver si llego ahora A ver si llego ahora Me bajo, ven Tengo que ir por aquí, ¿no? Ve, ven, ven ¿Qué pasa? Te las bajo Ah, no, 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 no rompa... Hostias Vale, vale, vale No sabía ese truco Gracias, majo Gracias, majo Ven, ven, vamos a probar otra Voy Pero con Isma esta vez, pa' que vea como es Dale, Isma Espera Creo que poniéndote atrás, ¿no? Bueno, saltando pa' abajo ya... Creo que poniéndote atrás, ¿no? Tiene un límite la cuerda esta Sí, pero... Lo que quería ver es que si pones dos arpones Hace como de péndulo Y entonces rebota Esto es raro el efecto que hace cuando pones un arpón con otro arpón Voy a por el otro arpón y hacemos eso Con Isma El esto habilita el daño Aquí está el arpón ¿Y qué tengo que hacer con el arpón, Manuel?